Bueno, pues estamos aquí en un poco de pasto. Hay una garrafa que está en el suelo y la he levantado. Y vamos a ver lo que he encontrado. He decidido grabarlo porque está muy bonito. Y es un nido de ratones. Ratones de campo. Y es un nido de ratones. Pero luego es un eslabón muy importante para las paces, etc. Tiene los ojitos cerrados todavía. Estamos a mediados de enero. Vamos a dejar... Tengo un vídeo de Lirones Careto. Aquí arriba voy a dejar el enlace. En el cual también estaban recién nacidos. Los Lirones Careto, un nido. Y también los tuve que tocar para cambiarlos de sitio. Y el día siguiente fui y la madre ya los había cambiado de lugar. O sea, que no lo van a borrecer ni nada de eso. Esto lo tenía yo así un poco preparado. Estos son sitios que tengo yo, que conozco que estaba así. A ver, aquí le tengo las marcas de haber dejado las piedras. Para que no levante ningún perro ni nada por ventino. Bueno, pues por último quería comentar una curiosidad de este nido de ratones. Y es que el sol normalmente nace por allí. O sale por allí. Hace este recorrido en invierno que tiene mucha menos inclinación que en verano. Ahora mismo está allí. Y se va por allí. ¿Vale? Pues curiosamente, esta garrafa está aquí orientada en el lado del sur. En el sol. Y ellos han buscado hacer el nido en esta esquina. Como hemos visto antes, estaba el nido justo en esta esquina. Si hubiera sido verano, pues lo hubieran hecho allí y abajo. Hubieran seguido aprovechando el refugio de la garrafa. O de cualquier chapa que encuentran. Ellos aprovechan para refugiarse ahí. Pero lo hubieran situado el nido en el otro extremo. Sin embargo, ahora en invierno lo hacen justo en esta esquina. Para que el sol, pues aquí está muchas horas dándole. Y la radiación, pues calienta esta zona. Y están más calientes en esta zona que en otra cualquiera. Y por eso ellos lo hacen en el nido ahí. Y su instinto y su conocimiento, pues aprovechan los recursos que tienen. ¿De acuerdo? Bueno. Un saludo.